La gestión, ha sido en esta gestión de Francisco Fernández, que este municipio ha habido falto. Mire Guariscano, está faltado. Mire Sol de Lugo, hay que ver lo que, señores, 35 años esa gente, sin ver una gota de afalto. Marañón, Marañón. Mire Marañón, mire Majagüal, Marión Nueva, mire Genoveva. No me hablen las cosas, porque a la gente hablamos juntos. Bájenos, bájenos, bájenos. Vayan al paso, porque hay otras cosas. La gente quiere que tanto los antiguos como yo, allá por el municipio, todo y eso me lo siento. Vamos al paso, porque tampoco puedo proceder a la señora presidenta. Vamos a darle gracias a Danilo Medina, un aplauso al presidente. Claro, porque claro, porque en cinco meses se ha hecho cosas aquí que no se ha hecho. ¿Qué es que no se ha hecho? Aunque yo sea periodista. Por eso creo que ustedes los periodistas también reconocen, como lo dijo. Pero así tenemos que hacer que no se lo caer. Como yo, ¿cómo es, Fran? Que no se lo caer en campaña. ¿Eh? Como dice su palabra. Aquí no se ha invertido otro caldo, dice Fran. Fran Mora. Fran Mora. Como Francisco Fernández. Dice el idiota con Francisco con el jefe. ¡Pura verdad! Si tú le miren la vista, este municipio, señores. Mira, no importa que usted sea que sea. Si usted no lo está haciendo bien, no lo está haciendo bien. Gracias.